el título para hoy es cuidado con la falsa santidad cuidado con la falsa santidad evangelio de marcos capítulo 12 versículo 38 al 40 y les decía en su doctrina guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones estos recibirán mayor condenación guardaos de los escribas es decir cuídense de los escribas después de haber tratado diferentes aspectos de la enseñanza de los escribas jesús ahora pasa a considerar algunas prácticas de ellos porque no debemos olvidar que lo que creemos siempre está condicionado a lo que hacemos van asociados van de la mano así que en estos pocos versículos marcos nos va a presentar un resumen del largo discurso que jesús desarrolló ahí en mateo 23 ahí está mucho más extenso pero marcos lo hace un resumen y esta hermanos es la falsa expresión de la santidad todos sabemos que es posible pretender ser santos de un modo o de otro todos todos hemos heredado esa tentación y muchas veces algunos sucumben hasta esa tentación aún la gente del mundo que no llega a una iglesia dice yo soy mejor que los cristianos me porto mejor que muchos a mí me han dicho así digo que bueno lamentablemente que no eres salvo y así con todo lo bonito que eres te vas al infierno a poco pues sí y les hago esto y me dice a ver cómo cómo es saber explíqueme a pues ya me dieron entrada y ahí les predico el evangelio bíblico no el evangelio de hombres sino lo que dice la palabra de dios en este pasaje vamos a ver cómo jesús analiza y condena de forma muy severa la hipocresía de esta persona llamados escribas y también de los fariseos hipocresía viene una palabra que se llama hipocrates que significa máscara que es una máscara que los griegos cuando presentaban un teatro para poder este hacer esa representación se ponían con un palito y una mascarita y hacían la máscara y o sea no veían su rostro sino que cosa la máscara no entonces eran hipocrates que se ponían ahí y entonces un hipócrita es aquel que tiene una apariencia pero cuando se le saca la máscara su cara es otra ese es un hipócrita por eso que está diciendo aquí jesús está condenando severamente la hipocresía o sea cuidado con la hipocresía no era la primera vez de hecho ni la única oportunidad en que jesús se dirige al pueblo para advertirles de este serio peligro que corrían si seguían las enseñanzas de ellos es decir no pero usa la biblia y eso que tiene usa la biblia y lo manipula entonces un hipócrita porque es lo que está diciendo el señor hay muchos que usan la biblia es más hasta el diablo usa la biblia si no pero si no recordemos cuando fue enfrentado cuando fue con jesús a tentarlo después de los 40 días de ayuno usó o no usó la biblia pero usó para su conveniencia pensando que jesús es un tonto más y jesús le contestó con la misma biblia porque la biblia tiene autoridad y con la biblia le demostró que él era el padre de mentira otro ejemplo donde vemos que jesús denuncia este tipo de actitudes lo encontramos en el sermón del monte en el capítulo 7 perdón 5 al 7 de mateo y no vamos a hablar porque es bastante y probablemente usted más de uno se lo ha leído así que de ahí podemos entre sacar un versículo que nos puede servir para poder entender la gravedad de este asunto y como jesús lo veía mateo 5 20 voy a ir solamente este versículo dice porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos es decir tan peligrosa hermanos era la enseñanza y la práctica de los escribas que jesús no dudó ni un momento en advertir a las multitudes y exponerlos públicamente mientras enseñaba ahí a veces veo a la gente dice pero porque tú dices hablas mal si ellos usan la biblia usan la biblia pero está engañando a multitudes no pero no te van a dar oportunidad para que te inviten a predicar y a mí que me importa que me inviten yo no estoy acá para que me inviten a predicar yo estoy para decir la verdad de acuerdo a lo que dice la biblia porque a eso me llamó dios y a eso nos llamó a todos nosotros no para agradar a los hombres es para agradar a dios que estaba diciendo jesús jesús decía muy claramente lo que él decía no deben buscar orientación espiritual en ellos porque son unos hipócritas eso es sencillo puesto que toda la exégesis que hacían de del antiguo testamento era inválida era perversa y era hasta tendenciosa se parecen a los políticos de hoy se parecen a los noticieros que dan una noticia pero tendenciosa que significa que van sesgadas a sus propios intereses igual eran ellos sesgados a sus propios intereses en otro momento que sólo expresa de la siguiente manera lucas 11 52 hay de vosotros intérpretes de la ley porque habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos no entrasteis ya los que estaban se lo impidisteis lucas 11 52 para mis hermanos que están tomando nota quizás nos sorprende la actitud hermanos tan abiertamente hostil que jesús mostró contra estos escribas contra estos fariseos sobre todo hermanos saben por qué porque en una época como como la nuestra hay cierta tolerancia sin embargo en esos momentos eran acusaciones muy directas que podían llevar sus consecuencias y a pesar de eso jesús no se quedó callado y saben por qué jesús se puso así por una razón porque él amaba al pueblo y lo que él no quería es que ese pueblo fuera llevado a la condenación por causa de esos hipócritas es la razón es decir su corazón de jesús no estaba en cuanto me va a redituar para mis para mi bolsillo el corazón de jesús no estaba a ver cuánto de diez mamás voy a obtener para tenerlos contentos a todos el corazón de jesús estaba preocupado cuál era su destino final por eso es que los denunciaba abiertamente y en estas circunstancias donde veía que multitud de gente seguía a esa gente como el día de hoy hubiera sido demasiado cruel permanecer callado como muchas veces dicen no no yo prefiero llevar la fiesta en paz cuando jesús no dijo que iba a traer paz sino a traer qué pues sí y eso es guerra porque se van a levantar en contra de ti cuando tú comienzas a decir la verdad y te van a acusar de muchas cosas no olvidemos que la palabra nos ha sido dada para nuestra salvación pero es posible torcerla es posible pervertirla para nuestra destrucción y cuando vemos este ejemplo al igual que cristo tenemos que denunciarlo tenemos que decir la verdad no podemos callarnos porque aquel que calla simplemente es un cómplice de aquel que está echando mentiras de aquel que está predicando un evangelio mediocre un evangelio barato un evangelio que no tiene que ver con el evangelio bíblico pero cómo es que gente que había estudiado tanto la Torah, las escrituras había llegado hasta este punto bueno no debemos pensar que estas personas entregadas al estudio y la observancia del antiguo testamento se habían propuesto deliberadamente ser perversos, malos más bien su intención era lo contrario su intención intención digo era poder apegarse más a las escrituras sin embargo en algún momento no sabemos cuándo pero en algún momento sus ojos se habían oscurecido ¿saben por qué? por la vanidad por la autosuficiencia por la avaricia por la soberbia de su corazón de tal manera que todas su enseñanza se había corrompido igual el día de hoy hay gente que empezó bien ministros que empezaron bien pastores que empezaron bien pero por la avaricia del corazón por sentirse más que los demás los halagos por eso no es bueno los halagos que todos los días ay pastor que excelente mensaje usted si que es un hombre de Dios usted no le hace bien al pastor pero muchos pastores pierden la dirección y cuando recibe todos esos halagos wow se cree el omnipotente se cree el dueño de la iglesia se cree el dueño de las ovejas no hermanos un pastor en primer lugar es un siervo es un siervo para servir a Jesús pero es un siervo también para poder servirles a todos ustedes y no está en mejor posición que nadie delante del Señor aquí pues tiene posición pero es solamente para una cuestión de orden que Dios estableció pero delante de Dios es igual que todos los demás conozco algunos que si le dicen el hermano no, no, no espérese un ratito deténgase yo soy el pastor o sea si no le dicen pastor no se pueden dirigir a él hasta eso hemos llegado ¿acaso no somos hermanos? pues sí porque la sangre de Cristo nos hace hermanos y nos ponen en el mismo nivel ¿a quién? a todos no importa si uno es pastor no importa si alguien toca la batería no importa si alguien hace la limpieza todos somos hermanos en Cristo Jesús tengo un amigo mi esposa la conoce lo conoce perdón hizo unas cuantas clases allá en una universidad ya quería que le digan doctor y le decía doctor ¿de qué? ¿de qué o qué? ¿pones inyecciones? ¿recetas médicas? no, no yo soy doctor en teología poco le digo y me mandó como yo diseñaba me dijo hazme unas tarjetas ok le pongo tu nombre ¿qué más? abajo doctor fulano dije mira ese título no existe en la Biblia ¿por qué no te pongo siervo inútil en la tarjeta? ¿por qué ese título si existe? ¿o apoco no? es decir como que oye pues sí es que nadie quiere ser siervo ¿se dan cuenta? es que nuestra sociedad nos enseña que para estar en mejor nivel en mejor posición ¿qué? otros te tienen que servir pero la Biblia dice que si tú quieres ser el primero tú tienes que servir ¿no dice eso la Biblia? porque el pensamiento de Dios es muy superior al pensamiento de la tierra hermanos que triste es ver como esta gente que que sabía tanto de Biblia los escriban los fariseos sabían mucho de Biblia pero saben que se habían corrompido la vanidad la soberbia el orgullo la arrogancia los títulos corrompe a la gente en el evangelio de Lucas vamos a encontrar que el Señor usa una ilustración hermanos para poder describir el proceso antes de hacer esas duras acusaciones Lucas 11 34 dice la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu cuerpo está lleno de luz pero cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas de todas formas lo peor del caso fue cuando Jesús les señaló el problema que en lugar de arrepentirse se convirtieron en peores enemigos y le persiguieron sin descanso mire que tremendo como gente que conoce la Biblia con esos comportamientos no acordes a un verdadero hijo de Dios hay lugares bueno para decir iglesias que cuando hay un convivio por ejemplo la primera mesa es para el pastor para su familia y se alcanza la mesa suficiente para los líderes y es la mesa a la que tienen que atender primero porque es el pastor y siempre es así y todo el mundo viene ay pastor no hermanos Jesús dijo yo no he venido ¿para qué? si no ¿para qué? pues sí hay pastores que no se quieren ni ensuciar la mano por llevar un plato es que soy el ministro de Dios es lo que dicen y por eso como es el ministro de Dios pues todo el mundo tiene que rendirse ante él hay mucha gente que quiere liderazgo en una cosa y en otra cosa no se da cuenta que todo eso es para servir no es para creerse más que los demás fíjense vamos aquí a Marcos regresemos ahora sí vamos a desarrollar Marcos versículo 39 dice y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas el pecado de los escribas ¿saben cuál era? era que buscaban su propia gloria en el pasaje que estamos estudiando en Marcos el Señor resume el comportamiento de los escribas por medio así de unas pocas pinceladas para que nos demos cuenta perdón que el problema fundamental de estos grandes eruditos era que habían se habían desviado se habían desviado por el hecho que ellos querían cosechar alabanzas para sí mismos ellos querían o ambicionaban tener predominio encima de los demás el evangelista Juan resume su pecado así de esta manera y en Juan 12 43 amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios amaban más la gloria de los hombres es decir querían estar bien con los hombres no con Dios aman salir en televisión pero si los mandan predicar a un ejido muy lejos no van porque no van es que no hay ofrendas hay algunos muchachos que salen recién del instituto bíblico salen del seminario bíblico y los delegan a cierta iglesia y lo primero son mocosos ahí que recién acaban de salir ni experiencia tienen y dicen este ¿cuántos miembros hay? o sea ¿y cuántos de diezmo se recoge? sí son las preguntas o sea ridículas entonces lo único que demuestran es que no son llamados por Dios porque alguien que es llamado por Dios no espera que ellos le respalden espera el respaldo de Dios y cuando uno espera el respaldo de Dios Dios siempre siempre es fiel ¿cuántos están de acuerdo en eso? claro pero cuando alguien se preocupa de recibir la gloria cuando alguien se preocupa de que todo se sienta se sentirse bien ¿verdad? de que saquen la entrevista ahí en el canal cuando alguien se preocupa de que todos hablen de su gran último éxito del CD del momento dígame cuando sacan un CD le dan la gloria a Dios o el nombre de ellos es el que más suena seamos honestos cuando se va gran campaña de sanidad y milagros con el predicador internacional se fue de mojado al otro lado ya vino y es internacional que tontería y el hombre hace esas cosas y los lleva a la ruina pero también depende de aquel ministro que se deja llevar y manipular y deja que la soberbia comience a crecer por un lado no se preocupan de darle la gloria de Dios sino querían que ellos mismos su gran nombre ahí qué tristeza pero es lo que pasa o no es cierto no pasa eso eso pasa en todo el mundo no solamente en México pasa en los Estados Unidos pasa en Argentina pasa en Colombia pasa en Venezuela pasa en Perú pasa en Chile en todo lugar muchos no quieren darle la gloria a Dios esta gente que estamos hablando daban culto a su propio ego y les obsesionaba conseguir popularidad y fama no sé de qué estamos hablando estos tiempos que están algunos obsesionados con la fama con el poder es igual en esos tiempos era igual pero Jesús lo está desaprobando pero por otro lado tampoco buscaban la aprobación de Dios sino lo único que deseaban era la admiración de los hombres es decir tener sus fanáticos hay gente escúcheme hay gente que prefiere ir a un concierto de la farándula Cristina eh que faltaste al servicio que pasó es que me fui a la arenita Monterrey no hermanos como vas a ir yo digo desde de cuando aquí Dios manda que que cobren por cantar vamos a adorar a Dios eso no se tiene que cobrar digo el que conoce a Dios en ninguna parte de la Biblia y alguien sale con pues hay que disculparlo porque a veces no entendieron la Biblia es que el obrero es digno de su salario pero tú no eres obrero a legua se nota que no eres obrero de Dios porque buscas tu propia gloria y cuando buscas tu propia gloria estás descalificado para ser obrero de Dios cuántos entienden eso hermanos sencillo cuando no buscamos la gloria del Dios omnipotente estamos descalificados para llamarnos obreros de Dios un obrero de Dios no busca su propia gloria solamente le importa la gloria de Dios que en todo lo que haga que todo lo que diga que cuando camina que cuando se comporta siempre 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 Dios sea glorificado entonces pero como ellos a estos escribas les gustaba la admiración de los de los hombres por eso iban y hacían alarde de su santidad en un intento permanente por recibir ese reconocimiento religioso y social que todo el mundo lo venerara que todo el mundo lo aplaudiera que todo el mundo le dijera wow yo quisiera ser como tú la raíz del problema hermanos de estos religiosos es que su corazón estaba muy muy lejos de Dios y por lo tanto toda escala de valores de ellos estaba mal si su corazón no es de Dios todo lo demás va a estar mal todo su actitud repercutió negativamente en cada aspecto de su vida y lo mismo ocurrirá a todos que sigan sus pisadas si hay alguien que está mal como puede guiar un ciego no puede guiar a otro ciego o si porque juntos que dice caerán consideremos algunas de las consecuencias de querer absorber gloria para nosotros primero cuando alguien quiere que la gente le dé gloria a ellos el primer la primer consecuencia es que va a convertirse en un pecado de idolatría por eso ve que hay gente que compra desesperado los éxitos cristinos de la farándula el último cd han convertido a ese personaje en su propio ídolo no que yo tengo todos los cds de fulanito de tal y a mi que me importa que tanto tienes de la palabra de Dios en tu corazón es lo que debe contar hermanos cuando alguien busca la fama las consecuencias son evidentes entonces hay que cosa pecado de idolatría Dios es el único que tiene el derecho ojo el derecho de recibir toda la gloria y toda la alabanza cuando el hombre busca recibir la alabanza la gloria de sus semejantes está usurpando un lugar que solamente le corresponde a Dios y por lo tanto en la práctica está negando que Dios es el único Dios cometiendo pecado de idolatría ¿cuántos entienden eso? porque comete que otros vayan tras él y le hagan su ídolo algunos hasta tienen sus posters ahí en su recámara que tristeza segunda consecuencia impide la conversión tan preocupados estaban por su propia gloria que les impedía reconocer la gloria de Jesús creer en él mire lo que dice Juan 5 44 ¿cómo podéis vosotros creer? pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único o sea cuando alguien solamente busca la alabanza así va a impedir la conversión de otros porque los está desviando segunda consecuencia vamos tercera consecuencia anula el testimonio los pocos de ellos que llegaron a creer en Cristo no lo confesaban abiertamente ¿por qué? porque tenían miedo que se burle por el rechazo que iba a venir el día de hoy pasa algo similar fíjense Juan 12 42 al 43 es decir está anulando el testimonio de un verdadero cristiano mire con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en él pero a causa de los fariseos no lo confesaban ahí está ¿quién eran los causantes? se dan cuenta para no ser expulsado de la sinagoga porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios si tú te vas de la iglesia las 20 plagas de Egipto pero pastor no son 20 no pero Dios me dijo que van a ser 20 que van a caer sobre ti que ridículo se ven si Dios no se ha llamado a los pastores a poder alimentar a las ovejas un pastor no va a maldecir a las ovejas es que los pastores ahora se han adueñado de las ovejas olvidándose quién es el gran pastor el pastor de pastores es Cristo Jesús y ese pastor llevará a sus ovejas a donde él quiere pastorearlas ¿cuántos entienden eso? ¿verdad? claro que sí entonces anulan el testimonio número tres número cuatro arruina el ministerio todo predicador que esté más preocupado por agradar a su auditorio que a Dios jamás tendrá un ministerio bendecido por Dios ojo un ministerio bendecido no es que tiene más números más gente porque los cantantes del mundo tienen más gente ¿a poco no? ¿si o no? entonces bendecido por Dios no es número bendecido por Dios es que hay más santos hay gente más salva hay gente que se apega más y más a las doctrinas de las escrituras el apóstol Pablo lo expresa de la siguiente manera y en Galatas 1.10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo muchos pastores y yo conozco no les hablo algo que no conozco yo conozco gente que está muy preocupada porque dicen los que están ahí especialmente quienes dan mejores ofrendas quienes traen mejores diezmos si el que da mejor diezmo dice pastor no hable sobre el pecado de mentira pues no habla nada de mentira no, no para no ofenderlo para no ofenderlo está buscando que la gloria de los hombres muchas veces solamente lo único que dan va a la iglesia pero lo único que dan son apapachos lo único que escucha la gente es un sonido agradable al oído pero dice la Biblia que la palabra de Dios es que como espada de dos filos y para que sirve una espada va a cortar te da de un lado te va a cortar y te da con el otro lado también te va a cortar te va a caer el veinte porque si la palabra no hace eso en ningún efecto pues es una palabra diluida que poco esa no es la palabra de Dios no tiene valor no tiene sentido no tiene poder pero cuando la palabra viene y te da una y te da otra y otra y otra ay señor ay Dios Dios mío y ay sales pero arrepentido entonces dice ah Dios no es ningún tonto Dios siempre su palabra es poderosa pero eso sucede cuando uno no busca la gloria de los hombres uno busca la gloria solamente de Dios número 5 estamos hablando de las consecuencias de buscar su propia gloria convierte la vida espiritual en algo en algo superficial y ostentoso sus deseos de atraer la admiración de los demás sobre ellos mismos les llevaba hermanos a practicar una religión pero de forma ostentosa y Jesús describe la ridícula aparatos si da con que ellos daban limosna con que oraban con que ayunaban si ridículo se veía fíjese en Mateo capítulo 6 versículo 2 Mateo 6 2 cuando pues des limosna no hagas trocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados ¿por quién? por los hombres anunciaban es como que en la televisión sacaban ¿verdad? ¡eh! voy a dar tanto de limosna ¿sí? 6, 5 ahí ni más sigamos tres versículos más adelante dice y cuando ores no seas como los hipócritas no cada rato ya los tiene hipócritas porque eso es lo que era y les decía por su nombre porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres y le digan ¡wow! que espiritual que es él vamos a orar por Monterrey ¿en dónde? en la macro para que todo el mundo vea ¡wow! mis cristianos miren que están alabando al Señor pero en ninguna parte de la Biblia nos manda que oremos cuando ores ¿dónde tienes que orar? pues en privado en tu recámara secreta salvo que sea la oración congregacional que hacemos en el templo pero no te mando a orar en las calles fíjate imagínate en los tiempos que estaba el apóstol Pablo estaba el dominio romano Pablo no dijo eh hermanos todos vamos a orar ahí en Jerusalén nos vamos a reunir para romper ahí y para atar al diablo y nada de esas cosas lo vemos orando pero era un hombre de oración ¿cuánto se entiende que era un hombre de oración? pues claro claro que sí el versículo 16 ahí de Mateo sigamos ahí porque sigue ahí cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan se quedan todos pálidos ahí wow ¿qué te pasó hermano? ¿estás enfermo? no hermano yo estoy ayunando en un ayuno tremendo frente al deseo de los escribas y los fariseos por llamar la atención por cada cosita que hacían un poquito ya querían que todo el mundo se enterara Jesús enseña que la verdadera piedad cristiana ante todo es secreta eso es cuando oramos debemos buscar un lugar donde no tenemos expuestos ante los demás cuando ofrendamos debemos hacerla en forma secreta no estamos para exponernos ante los demás eso no es una actitud correcta y cuando ayunamos debemos evitar que los demás lo sepan salvo que sea un ayuno congregacional no, no no estamos para que otros nos salgan wow que espiritual que eso mira cuántos ayunos haces wow o mira cuánto de ofrenda tú das o cuánto de limosna tú das no porque no es la cantidad número 6 estamos viendo consecuencias convierte los rituales externos en un sustituto de la verdadera espiritualidad la falsa santidad hermanos de estos fariseos tenía un efecto muy nocivo sobre la gente que tenían alrededor la gente que los estaba observando muchas personas tal vez sencillas estaban como impresionados por ellos wow esa estricta devoción que mostraban esos rituales externos wow que tremendo no entonces porque porque estaban exhibiéndose en sus túnicas en su mitra yo que sé verdad estaban todos ahí para que como pavos reales el día de hoy hay muchos así que se exhiben y algunos de estos hermanos tan sencillos habían llegado a creer que la verdadera santidad estaba en lo externo estaba en cómo vestirse por eso que quiero que mi hijo sea así mi hija sea tal cosa la verdadera santidad no tiene nada que ver con eso la realidad que todo ese énfasis por cuidar la apariencia externa solamente servía ¿sabe para qué? para ocultar la suciedad que había en su corazón dice Mateo capítulo 23 versículo 25 al 26 hay de vosotros escribas y fariseos que ¿cómo? hipócritas ¿y por qué no quieren decir? es lo que dice Dios hipócritas ¿por qué limpiáis lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? fariseo ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio tristemente hermanos es la forma en que ellos tenían de entender la práctica de la religión y eso había arrastrado con muchísimos es decir había una inmoralidad dentro pero estaba encubierta y al tenerlo encubierta se mostraban insensibles ante el pecado se mostraban insensibles ante las denuncias que Jesús les hacía que tremendo porque es lo que llega el ser humano cuando se vuelve insensible frente a la palabra de Dios frente a cuando Dios te llama la atención cuando Dios te exhorta cuando Dios te dice lo que estás haciendo no está bien no seas un hipócrita lo hace yo quiero que entienda cuando Dios llama a alguien y le dice tú eres un hipócrita por la forma como te estás comportando no es que los está exhibiendo públicamente a nadie lo que está haciendo Dios mostrando su amor a fin de que él o ella se arrepientan porque si alguien viene y dice ah no te preocupes todo el mundo lo hace tú ahí nomás apapachitos todo bien no te preocupes finalmente Dios es amor echando mentiras y así con su amorcito de hombres ahí se van al infierno pero Jesús estaba preocupado por eso por eso dice como está así que que terrible esta consecuencia es no sé que convertía el número 6 convierte los rituales externos en un sustituto de la verdadera espiritualidad mire número 7 otra consecuencia convierte al adorador en un actor escúcheme bien convierte al adorador en un actor no había nada auténtico en esa religiosidad como Jesús había diagnosticado sus corazones estaban demasiado lejos de Dios dice de Mateo capítulo 15 versículo 7 hipócritas nuevamente bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí Jesús había acusado innumerables veces de hipocresía se habían convertido en actores ¿por qué? porque aparentaban piedad en busca del aplauso en busca del reconocimiento de la gente y solamente eran actores ¿qué es un actor? es una persona que representa un papel pero que no es eso en verdad eso es lo mismo es lo que estaba diciendo el Señor y aquí el Señor explica que únicamente aquellos que aparentaran que iban a recibir las palmas de los hombres era la única la única recompensa que iban a recibir aquí en la tierra de parte de los hombres pero jamás de parte de Dios jamás número 8 otra consecuencia conduce a otros a la hipocresía hermanos esto sucede frecuentemente con este tipo de hipocresía hipócritas religiosos frecuentemente porque les gusta mostrarse estrictos y exigentes con los demás tal vez porque pensaban que así crecía su propio prestigio su propio nombre se hacían más famosos pero en realidad también en esto eran falsos porque ellos mismos no cumplían lo que mandaban hacer a otros con tanto rigor fíjese lo que dice Mateo 23 4 y de estos hay muchos también porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres pero ellos ni con un dedo quieren moverlas es decir a otros le ponen cargas tú tienes que hacer esto tienes que hacer aquello tienes que hacer lo otro y también otro pero ellos no y todo esto era muy peligroso porque le exigía a otras personas el cumplimiento de estas cargas pesadas y no solamente pesadas difíciles de llevar tarde que temprano descubrirían que era una misión imposible de cumplir ante lo que tendrían dos opciones o bien reconocer su fracaso a riesgo de que su popularidad a riesgo de que su fama decaiga o lo que era mucho más probable convertirse en unos hipócritas como ellos y vivir constantemente una vida de mentiras porque el hipócrita no vive una vida de verdad porque tampoco es libre vivían una vida de mentiras y esas son las consecuencias de buscar su propia gloria ahí están es claro voy por una más otra consecuencia hace que la persona se sienta superior ellos pretendían ser santos con todo el conocimiento que tenían de la ley pues eso le hacía sentirse superiores a todos los demás al pueblo de tal manera que ellos le miraran con superioridad wow algún día yo quiero que sea como él algún día yo quiero ser como fulanito por ejemplo los publicanos y aquellos a los que ellos consideraban pecadores notorios estaban acostumbrados a menospreciarlos si ahora por ejemplo como los judíos se expresaban de los samaritanos pues de la peor manera si los gentiles igualmente pero no solamente con los samaritanos y los gentiles aún con la gente sencilla de su pueblo lo veían como ignorantes se sentían mejores que otros escuchemos como se expresaban en sus reuniones ahí en juan 7 49 esta gente que no sabe la ley maldita es imagínense ustedes la novena maravilla del mundo ya no digo la octava porque ya está la octava la novena maravilla del mundo se sentían no no el que no sabe no no malditos no hermanos miren hasta donde nos lleva las consecuencias de que alguien solamente anhele su propia gloria y no la gloria de Dios quiero oír uno más que también es importante cuando alguien busca su propia gloria sabe que hace con la gente los lleva a la condenación Jesús dijo que aquellos que tenían estas características que estamos hablando saben que verdaderamente lo único que les interesaba era mostrar lo externo pero esto estaba unido a un descuido en su santidad interna y se mostraban así para poder hacerlo ver bien pero que en la realidad no eran ellos y esto lo convertía en sepulcros blanqueados y decía sepulcros blanqueados porque un sepulcro en esos tiempos cuando se enterraba a una persona se cavaba el lugar donde o en la en la roca o en la tierra donde iba a ser y lo que se hacía para que el olor no saliera se echaba mucha cal y la cal pues es blanca y entonces se blanqueaba todo para que no se pudiera percibir ese olor nauseabundo que despedía porque la cal neutralizaba ese olor pero que pasaba si alguien sacaba por eso sepulcros blanqueados es decir con cal pero que pasa si alguien sacaba esa cal cuando sacaban la cal y destapaban eso iba a oler la putrefacción por eso por eso que Jesús los desechó así directamente los expuso y le dijo sepulcros blanqueados porque por la forma como se comportaban ahora recordemos algo que cualquiera que entraba en contacto con ellos inmediatamente quedaba contaminado recuerden que lo que decía la Biblia que si alguien se contactaba en contacto con un muerto que quedaba contaminado es lo mismo si alguien queda en ese contacto con alguien que se llama hijo de Dios pero que no lo es y que lo sigue alguien que es un sepulcro blanqueado las consecuencias se iban a estar evidentes Lucas 11 44 fíjese lo que dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben no lo saben porque los hombres que están ahí no saben que ahí hay un sepulcro caminan ahí por lo tanto su ceguera y su falta de vida espiritual eran suicidas pero también asesinas porque estaban disfrazados y la gente iba con la certeza de que iban a la verdad pero no era verdad no era cierto ahora no solamente ellos iban al infierno sino que luchaban por llevarse a los demás con ellos y eso ocurre hoy día igual igualito Mateo 23 13 fíjese lo que dice más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque se raíz el reino de los cielos delante de los hombres pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando porque porque con sus enseñanzas los estaban arrastrando el día de hoy hay igual igualito Mateo 23 15 ahí dos versículos más adelante dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis el mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis dos veces más hijo del infierno que de vosotros no hermanos está tremendo de qué sirve que alguien pueda llegar a una congregación que alguien pueda llegar a una iglesia pero en la cual frente a ello hay un hipócrita o unos cuantos hipócritas algo que tenemos que tener claro es lo siguiente un falso evangelio no convierte cristianos verdaderos convierte en cristianos falsos un falso evangelio creará cristianos también falsos un evangelio verdadero hará cristianos verdaderos quisiera ver el contraste Jesús era diferente a todo lo que acabamos de mencionar frente a esa ridícula obsesión de los fariseos por buscar la gloria de ellos sobresale este ejemplo extraordinario de Jesús mire ahí en Juan capítulo 5 versículo 41 gloria de los hombres no recibo no me interesa no me importa es lo que dice el Señor Juan 8.40 dice yo no busco mi gloria o sea no quiero ser exaltado yo el deseo de Jesús era buscar la gloria de su Padre la aprobación de su Padre mire Juan 12.28 sigo ahí Padre glorifica tu nombre ahí en Juan 17.4 yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste es que hiciese es decir Jesús no buscó su propia gloria sino buscó la gloria de su Padre y esta enseñanza tiene que servirnos a nosotros tiene que ser la prioridad en nuestras vidas si queremos ser verdaderos cristianos porque cristianos no es el que dice yo tengo una Biblia yo voy a la iglesia yo creo en Cristo porque el mismo diablo cree en Dios un cristiano es aquel que sigue los pasos de Jesucristo Jesús nos enseña cuál debía ser la prioridad en su vida y cuál debía ser por lo tanto nuestra prioridad como seguidores de Jesús veamos cómo enseñaba a sus discípulos a orar Mateo 6.9 al 10 dice vosotros pues oráis así oraréis perdón así Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino declaralo y será hecho dice así no fíjense decrétalo no dice hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra lo bíblico que tu voluntad Dios sea hecho también acá que tremendo sigamos ahí regresamos a Marcos 12 versículo 38 la segunda parte dice y les decía en su doctrina guardados de los escribas que gustan andar con largas ropas es decir la vestimenta que usaban era la de los dignatarios de reyes de sacerdotes preparados para realizar funciones especiales y así se vestía lo que Jesús manifiesta es que hasta su forma de vestir ellos querían marcar la diferencia querían darse aires de grandeza frente a los demás desgraciadamente el uso de ropa religiosa de diferentes clases sigue siendo una práctica muy extendida en bastantes religiones y sirve para manifestar su separación o como segregar a la gente común pero también existe para poder poner ciertos niveles dentro de las religiones pero el cristianismo verdadero hermanos saben que tenemos que seguir a nuestro maestro solamente a él no empleamos la ropa para distinguirnos si no nos vestimos de santidad que se debe ser nuestra verdadera vestimenta porque con eso agradamos a Dios sigamos ahí que más versículo 38 dice aman las salutaciones en las plazas es decir que les gustaba llamar la atención que la gente reconociera públicamente su dignidad por eso el evangelio de Mateo añade ahí en 23 7 que los hombres les llamen rabí rabí les gusta que le digan maestro maestro así como este amigo que les digo que le gustaba que le llamen doctor doctor ahí en los estados unidos le dicen a los pastores reverendo reverendo ignorante si les gusta los grados les gusta los títulos para que es para la gloria de Dios no creo es para la gloria de los hombres este gusto por los títulos jamás debió entrar en la iglesia en el cuerpo de Cristo pero lamentablemente tenemos que reconocer que se ha introducido el Señor no quería que hubiera diferencias entre los cristianos y por eso dijo ahí en Mateo 23 8 pero vosotros no queráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro el Cristo y todos vosotros sois hermanos todos me estoy incluyendo evidentemente las iglesias que hacen diferencias entre los que están arriba el clero y los laicos o que asignan diferentes títulos en función de la categoría que ocupan dentro de la jerarquía no han seguido las direcciones del Señor en ese sentido sino más bien están siguiendo las direcciones de quien las líneas de quien de los escribas y de los fariseos y no olvidemos que Jesús prohibió expresamente que los cristianos llamemos padre a alguien padre significa señor de autoridad mire Mateo 23 9 y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos él es nuestro padre y también las iglesias cristianas debemos tener cuidado con esa tendencia es triste ver que al día de hoy algunos han adoptado el nombre de ciertos líderes del pasado por ejemplo unos se llaman luteranos pues de lutero ¿verdad? otros se llaman calvinistas pues de calvino tal vez tendríamos que hacerles recordar que esto solamente sirve para dividir al pueblo de Cristo el apóstol Pablo tuvo que enfrentarse con un problema similar ahí en la iglesia de Corinto cuando algunos decían yo soy de Pablo yo soy de Apolos y yo de Cefas y yo de Cristo pues no hermanos es importante leer el contexto para ver la representación que Pablo les hizo para tener esa actitud por otro lado entre los evangélicos modernos algunos de las palabras que la Biblia utiliza para poder describir diferentes dones y servicios que se deben desarrollar dentro de la iglesia con toda humildad pareciera que está perdiendo su valor original ya han comenzado a sentirse más que los demás el profeta de Dios no al profeta no hay que rendirle ahí o no y el profeta se debe sentar adelante porque es el hombre de Dios el ungido de Jehová y el que tiene don por aquí de lenguas el que tiene interpretación el que tiene don de sabiduría el que tiene don de milagros el que tiene don de sanidad etcétera etcétera y ya no pues se siente ¡guau! ¿no será que por eso Dios en su misericordia también algunos ha quitado ya no hay como muchos dones para que no se le suba tanto a la cabeza en su misericordia digo no digo que Dios no haga milagros ¿cuántos creen que Dios hace milagros? pues sí hemos visto acá un montón milagros no hago dolorcitas de cabeza no, no, no de esos rollos milagros milagros genuinos milagros verdaderos gente que venía con sus placas y sus análisis de primera opinión de segunda opinión tercera cuarta y quinta opinión cinco doctores diferentes y todos estaban tres meses de vida pero Dios es bueno entonces fíjense a veces hay lugares yo conozco lugares donde los que tienen un doncito ahí ya se creen mucho otro porque hablan unas cuatro lenguas y meias aprendidas ahí también se cree demasiado no hermanos no, no ningún don no que yo soy el que toca la guitarra y eso que pues sirve a Dios tocando la guitarra no, no es que yo voy a predicar y eso que es un siervo dice la a ver a ver levanten la mano todos los que están haciendo lo que Dios ha mandado hacer que cumplen con todo lo que Dios ha mandado a ver levanten la mano pues ninguno dice que si nosotros cada uno cumpliera lo que Dios nos ha mandado aún siendo habiendo cumplido somos siervos inútiles si lo hubiéramos cumplido pero como ni siquiera hemos cumplido somos siervos menos que inútiles ¿a poco no? porque ni siquiera cumplimos todo lo que dice la Biblia y nos creemos mucho ah que princesa de Dios que príncipe y que tantos rollos tienen no hermanos ni a siervo inútil llegamos ¿a poco no? no llegamos porque ni siquiera cumplimos todo lo que Dios ha mandado entonces pues no no o sea Dios no permite que eso ocurra dentro de su pueblo sigamos ahí versículo 39 y aman verdad las primeras sillas en las sinagogas es decir se trataba de los asientos delanteros situados al lado del que dirigía la oración o al que iba a leer las escrituras era un lugar importante entonces se consideraba un honor ser invitado a ocupar ese lugar y por supuesto los escribas pues amaban estar ahí al frente para que sea distinguido ahora bien cuando una persona asiste a un acto religioso con el propósito de engrandecerse a sí mismo es imposible que al mismo tiempo esté buscando la gloria de Dios porque en primer lugar está buscando su propia gloria Santiago condena este pecado de asignar los mejores asientos a los ricos mientras decía que a los pobres que estuviera sin de pie o sentados pues ahí en el estrado atrás nuevamente debemos recordar que el principio de igualdad entre los hermanos en la iglesia tiene que mantenerse porque eso nos mandó el Señor todos somos iguales delante de la presencia de Dios sigamos con el versículo 39 no solamente amaban las primeras sillas en las sinagogas sino que se amaban los primeros asientos ¿en dónde? en las cenas el Señor ya ha mencionado las plazas ya mencionó las sinagogas y ahora ¿qué? las cenas lo que Jesús estaba mostrando o intentando mostrar es que ese deseo de sobre la salir ese deseo de ser elogiado por los hombres estaba presente en toda la conducta pública de estos escribas en todo momento al respecto nosotros debíamos recordar la amonestación que Jesús hizo sobre el buscar los lugares más honorables en un banquete o cena Lucas 14 8 lo que dice es cuando fueres convidado por alguno a bodas no te sientes en el primer lugar no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él no no vayas ahí imagínate venga el dueño de la cena el de la boite y te diga sabes que este asiento está reservado para él tu asiento está allá al final qué pena ¿sí o no? sí por eso cuando me invitan yo siempre me voy al final por si acaso digo voy a ver alguien más importante que uno siempre no miren un ejemplo de humildad y de prudencia versículo 40 fíjense vamos a ver ahora sigamos con este de Marcos dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones no esto sí que está tremendo hermanos Jesús los describe aquí como engordándose a costa de esas mujeres solas y desprotegidas es lo que está diciendo realmente no sabemos con exactitud que era lo que buscaban pero el Señor está condenando el abuso que ellos cometían y una vez más ponen evidencia la hipocresía y la codicia se iban allá mujeres desprotegidas y se demoraban todo el día haciendo supuestas oraciones y llegaban casi de repente a la hora de comida para que les invitaran una mujer que en lugar de llevarle porque necesitaba porque estaba sola se iban para poder ahí alimentarse esas personas no eran dignas de confianza además este caso sirve a Jesús para poner otro ejemplo más como los escribas usaban la religión como una tapadera para poder disipar toda sospecha y llevar a cabo con tranquilidad los robos que cometían desgraciadamente es una especie que todavía no se ha extinguido es una tendencia en todos tiempos sin duda era muy grave hermanos muy muy grave que para satisfacer esos deseos de vanidad estos religiosos no tuvieran ningún reparo y usaban las cosas santas supuestamente iban a orar pero con pretextos con pretextos y esto ha quedado un ejemplo histórico de como la religión se puede usar para promover orgullo personal y también promover la codicia pero este mismo espíritu farisaico sigue aún el día de hoy conozco gente así usted conoce o no o aquí en México no se da no, no se da pues yo sí conozco por lo menos en Estados Unidos en Perú también se da sí conozco en varios lugares pues si no se da acá qué bueno verdad si somos honestos debemos reconocer que estas mismas ansias que sentían por el ologio humano por el aplauso estaban profundamente arraigados en nuestra naturaleza caída y nos conviene detenernos por un momento a reflexionar hasta qué punto esta sutil tentación se puede haber introducido en nuestra propia vida o en nuestra forma de practicar el cristianismo recordando que esto lo desecha el Señor para ello ponemos algunos ejemplos en lo que podamos meditar cuando por ejemplo practicamos cosas como las ofrendas la oración o el ayuno tenemos la necesidad de contárselo a alguien o solamente Dios sabe los detalles de nuestra vida espiritual hay veces alguien que está va a ayunar voy a hacer ayuno de 40 días ponen el facebook no con eso ya la regó ya la he hecho a perder mañana estaré en la presencia del Señor ayunando y haciendo esto qué importa tenemos testimonio de Jesús o nos callamos porque pensamos que otros nos van a ridiculizar o que van a tener una opinión más pobre de nosotros cómo actúas cómo obras cuando realizas un servicio para el Señor en la iglesia busca servir a los hermanos y glorificar a Dios o queremos ser vistos y admirados por los demás una vez alguien me dijo pues había llegado tenía poquito tiempo acá me dijo pastor mire que yo traje no sé si usted se dio cuenta traje tal cosa para la iglesia no me había percatado le dije qué bueno gracias se quedó mirando y solamente me dice gracias o lo estás vendiendo para poder pagar le dije no no me dice pero por lo menos debiera decirle a la congregación que yo lo traje y dije hermana este pues no hacemos eso acá no hacemos no invitamos a nadie que a decirle miren que el hermano hizo esto el otro hermano trajo aquello no nos hacemos porque no buscamos quitarle el privilegio de recibir honra de parte de Dios porque si acá le damos el agradecimiento pues Dios ya no le va a agradecer y entonces me dijo ahhh yo le digo usted prefiere que le nombremos acá y ya no recibir gloria de parte de Dios que prefiere no pues de Dios entonces mejor le dijamos así que le parece ay si gracias señor hermano gracias gracias se fue porque algunos lo hacen con sincero corazón pero no entienden ese entendimiento que están acostumbrados a recibir gloria de los hombres otra ocasión un hermano trajo sus diezmos y era una cantidad considerable y me dijo hermano pastor quiero hacer una pregunta si me dice le digo dígame es que la semana pasada yo di mis diezmos ah que bueno le digo pues está obedeciendo a lo que el señor manda en su palabra si pero yo no veo que tienen una relación de los que dan diezmos y los que no dan pues acá no acostumbramos le digo a poner esas cosas es que en la iglesia donde está pues si pero nosotros no me dice estaba medio afligido pero será que que si van a contar todos mis diezmos claro no se preocupe eso cuenta y sobre todo el señor está viendo lo que usted está dando pero no debería no sería una buena idea verdad poner la relación hermanito mire le voy a decir si ponemos la relación lo que estamos haciendo es dar gloria a usted para que todo el mundo se entere cuánto está dando de diezmo y si le damos gloria a través de eso Dios ya no le va a dar gloria a usted usted prefiere la gloria de los hombres sería ponerle su nombrecito ahí porque le digo que se va a ser el único no vamos a ponerle el resto o prefiere la gloria de parte de Dios bueno pues si vemos así la gloria de Dios pero se fue tristecillo pobrecito y como no le pusimos su nombre pues dejó de venir porque nos damos cuenta que el corazón quiere y prefiere la gloria de los hombres porque es en el momento pero nosotros tenemos que ver lo eterno lo que dura para siempre y es recibir gloria de parte de nuestro Dios que importa que el hombre nos dé o no nos dé gloria lo importante es que Dios reciba toda gloria y toda alabanza aquí en la tierra y cuando estemos en su presencia escucharemos su voz ven buen siervo y fiel cuando un pastor y yo hablo también de esto porque sé que las grabaciones escuchan otros hermanos cuando un pastor atiende a una iglesia que le preocupa más las almas o las ofrendas cuando organizamos una reunión evangelística nuestra publicidad ensalza el predicador o ensalza nuestro Señor Jesucristo gran campaña de sanidad y milagros por el predicador o el evangelista internacional perico de los palotes punto eso es todo lo que dicen a quien está ensalzando a periquito es cierto o no es cierto claro y finalmente dice estos recibirán mayor condenación el Señor termina su resumen con estas fuertes palabras como hemos visto la responsabilidad de los escribas era muy grande sus enseñanzas sus actitudes estaban llevando a otros a la condenación y esto los hacía doblemente responsables por su vida y también por la de otros ellos tenían todos los medios a su disposición para poder conocer a Dios para poder guiar al pueblo pero su falta de humildad su falta de sinceridad su falta de amor estaban alejando a las personas del Dios verdadero por lo tanto la retribución que recibirían sería muy severa por lo tanto hermanos yendo por el final ya este pasaje nos insta nos obliga a examinarnos con honestidad cada uno de nosotros de los que estamos presentes preguntándonos cuáles son los motivos que nos mueven a hacer tal o cual cosa para Dios o para la iglesia que es lo que nos motiva tal vez nos encantan los puestos de honor tal vez nos encantan las salutaciones en el mercado tal vez nos gustan hacer las oraciones largas e impresionantes para que otros nos escuchen wow que hermano tan espiritual como ora no sé porque si nosotros hacemos esto lo que estamos buscando es nuestra propia gloria nuestra propia gloria nos encanta de repente impresionar a otros con nuestra conversación santa con nuestro conocimiento en las escrituras con nuestra asistencia a la iglesia o mediante los cantos que exaltamos y queremos que otros se enteren que cosa es lo que nos lleva a nosotros que cuando de repente hemos invitado a alguien le ponemos más ganas para alabar al Señor supongamos yo toco la trompeta y cuando toco con el grupo de alabanza la toco normal pero si yo invité a mi familia que me venga a ver y que venga y mira acózate con el grupo de alabanza y mira como yo toco y hasta me lanzo un solo de trompeta para que me vean y tratar de impresionar cuando yo tengo mis invitados pues lo estoy haciendo para mi gloria lo estoy haciendo para mi alabanza tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado y los hermanos del grupo de alabanza al final ya saben no se les suba porque yo les bajo rápido les he dicho es que es muy peligroso acá hermanos no sabe es demasiado peligroso estar en este lugar muy peligroso es privilegio grande pero también es peligroso porque porque no falta que alguien venga con los alabos wow mira que toca que tal que toca la guitarra hermano o ese teclado mira no hombre si yo escuchaba a muchos pero tú no y comienza el orgullo y comienza el orgullo y comienza el pecho a crecer pechuga de pavo parece de pavo real como pastor tengo que preocuparme de que eso no pase y esa debe ser mi labor si o no ahí rápido porque es peligroso porque eso que pasó con Jesús que hizo se agradó le dijo hipócritas porque vienen no para una adoración verdadera no para una adoración genuina no para una adoración que pueda llegar con fragancia ante la presencia de Dios sino vienen solamente para qué para impresionar a otros hipócritas doble cara vengo a la iglesia para saber cómo está la iglesia y después poner en face no que en las iglesias que no sé qué y que no sé cuánto o vengo a la iglesia para poder glorificar y exaltar el nombre de mi buen Dios y para poder recibir el consejo de la palabra esa palabra que edifica esa palabra que transforma esa palabra que llena mi alma cuál es el motivo por el que estoy acá en este lugar el martes anterior hablábamos un poquito del facebook recuerda que cuando pones una cosa en el facebook a veces polémica oye qué cosa quieres decir ahí inbox inbox qué significa chisme chisme y eso significa pecado 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 porque si tú dices inbox es porque no lo puedes exponer entre los demás y eso es pecado el cristiano tiene que ser de una sola cara yo sé que hay cosas particulares que no se están exponiendo se hablan todos por inbox porque para eso es pero cuando pones ahí en tu muro algo así entonces tu vida no está siendo guiada por el señor está siendo un hipócrita porque tienes una cara pero al sacarte la máscara se te está viendo ese sepulcro blanqueado hermanos Jesús contrasta totalmente y quiero con esta lectura fíjense que lo muestra muy evidente dice estando Jesús sentado frente al arca del tesoro observaba como el pueblo echaba dinero en el arca muchos ricos echaban mucho y una vida pobre vino y echó dos blancas que equivalían a un cuadrante él llamó a sus discípulos y les dijo de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que echaron en el arca porque todos han echado de su abundancia pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía todo su sustento la representación religiosa entre estos escribas y fariseos había llegado a dimensiones tan pero tan absurdas nos dice el historiador josefo que algunos de los fariseos fíjense antes de hacer sus contribuciones allá la gran caja de colecta que Jesús estaba ahí mirando llamaban para que alguien tocase la trompeta para que llamase la atención y cuando todo el mundo ay a ver vamos a ver cuánto de ofrenda da a ver vamos todos se amontonaban allí si josefo lo narra en su en la parte histórica porque él es historiador y entonces lo narra y dice es hasta eso habían llegado de ridículos entonces cuando ya había llamado la atención de todos verdad a ver a ver vamos a ver a ver quién echa más a ver vamos a ver agarraba sacaba la bolsa una bolsa de oro para que todo el mundo lo viese a dos manos ayúdeme ayúdeme que no puedo y echaba en alto para que suene todavía la hipocresía o sea hay de diferentes tintes y diferentes colores de diferentes formas para que todo el mundo viera su generoso donativo cuando alguien quiere que le pongan ahí en el cuadrito verdad ahí su nombrecito verdad ahí que está buscando tocar trompeta para que todo el mundo se entere de cuánto es lo que dio acaso no es mejor que Dios sepa cuánto damos porque si usted da menos nosotros no le vamos a exigir pero Dios si sabe lo que usted está dando así de sencillo es más algunos le dicen me dijo alguien y tengo que poner mi nombre pues si no quieres no pongas Dios ya sabe y es suficiente ¿cuántos entienden eso? pues el que no es hijo de Dios aunque pongas nombre no lo va a dar ¿si o no? sencillo no entendió así que muchas veces hermanos al igual que estos fariseos que estamos mencionando en la actualidad a veces hacemos lo mismo dice que un hombre en una reunión estaba recogiendo una ofrenda y un hombre dijo quiero dar 1500 pesos anónimamente suena broma pero imagínense porque ya lo traemos ahí en el corazón engañoso es el corazón más que todas Jesús dijo que la única persona que realmente conmovió su corazón y que contribuyó enormemente al reino de Dios fue una pequeña viuda una viuda una mujer a la que ni siquiera se sabe su nombre desconocida anónima que no actuó o si no adoptó ninguna postura exterior o sea no tenía sentido la viuda simplemente llega y puso sus dos moneditas pequeñas que no tenían más que un valor de un penique así sencillo pero debido que amaba al Señor con todo su corazón con toda su alma con todas sus fuerzas y con toda su mente entregó todo lo que ella tenía porque no es la cantidad del dinero es que tu corazón va ahí envuelto en esa ofrenda eso es lo que vale porque lo contrario somos unos hipócritas hermanos podría seguir hablando y tengo mucho más que hablar pero creo que hemos sido bastante claros ¿qué vas a hacer tú? al examinarte ¿cómo estás tú? ¿sales aprobado? o tal vez te falta seamos francos honestos en nuestras prácticas de cristianismo entendiendo hermanos que a veces hay que cambiar tenemos algunas visitas que por alguna razón Dios sabe que usted tenía que recibir este mensaje porque es importante que entendamos que el verdadero cambio debe originarse en el interior del corazón y no ser simplemente una apariencia religiosa porque Dios desprecia la falsa santidad pero el corazón contrito y humillado no despreciará el Señor